Hola, bienvenidos sean todos a Tarea Completo, donde desarrollamos todo tipo de sistemas y asimismo realizamos actualizaciones a cualquier sistema. Visiten nuestra página oficial www.tareacompleto.com, donde ofrecemos diferentes tipos de servicios. Desarrollo de sistemas web, diseño gráfico, marketing digital, e-commerce, sitios web, redes, cursos online, consultoría en TICS, almacenamiento en la nube, entre otros servicios. Soluciones informáticos, aplicaciones móviles y microservicios. Bien, así brindamos diferentes tipos de servicios. También visiten nuestra tienda oficial, donde tenemos sistemas ya desarrollados, montón de sistemas de todo tipo, de cualquier rubro. Por ejemplo, tenemos de mesa de partes, tenemos control de vehículos, registro de examen médico, soporte técnico. Un montón de sistemas que pueden revisar en nuestra tienda oficial. Bien, en esta oportunidad les voy a presentar un sistema de notas de estudiantes bastante bonito, un sistema bastante completo. Y que lo vamos a ver de manera completa todo el funcionamiento de dicho sistema. Bien, para ello entonces vamos a, como pueden ver, este es el login, ya bastante bonito. Vamos a logriernos entonces como administrador, ingresamos admin, el usuario y la contraseña admin. Le damos ingresar, hay una opción también, ver resultados. En esta parte los estudiantes van a ver los resultados, las notas, en este caso las calificaciones, ya, obviamente las calificaciones de los estudiantes, ingresando el ID. Pero si lo veremos después. También vamos a ingresar como administrador al sistema, como pueden ver ya estamos en el panel administrativo. Bien, es el módulo de Dashbar donde podemos ver el total de estudiantes, total de niveles de grados, total de materias y total de resultados. Bien, si nos vamos a niveles de grados, en este módulo vamos a crear todo lo que es el nivel y grado. Por ejemplo, aquí tenemos de primaria, primero, de secundaria, segundo. Y así podemos ir creando más niveles y grados, por ejemplo el nivel, esto va a ser por ejemplo secundaria, ya el nivel secundaria. En nivel puede haber por ejemplo primaria, secundaria, superior, ya de esa forma podemos clasificar, incluso inicial también puede haber, inicial. Ya, esto ya cada quien lo va a usar de acuerdo a sus necesidades. El grado secundaria por ejemplo es el quinto, quinto grado, yo lo pongo quinto grado o simplemente quinto. Listo, le doy a guardar. Datos guardados correctamente, como pueden ver ahí tenemos primaria, secundaria, quinto. Podemos editar, modificar, así mismo podemos también eliminar, ya, bastante bonito. Y también tiene su buscador, que yo puedo buscar por ejemplo, por el nivel o grado, ya ingresando. Listo. Ahora nos vamos a materias y cursos. Ya, por ejemplo, a ver, antes de ir a materias y cursos, en esta pueden irse por ejemplo superior. Niveles superior, niveles superior, en gradia, podría por ejemplo primer ciclo, segundo ciclo, hasta décimo ciclo. Y así sucesivamente podemos poner el ciclo correspondiente. Por ejemplo, así es inicial, igual también inicial, por ejemplo, inicial para tres años, para cinco años, y así sucesivamente. Pero más que todo esto se ha enterado para primaria y secundaria. ¿Listo? Ahora nos vamos a materias y cursos. Bien, aquí ingresamos el nombre de los cursos o materias. Ya, aquí tenemos el código, el nombre de la materia y la descripción. Vamos a ingresar una nueva materia. Aquí tenemos aritmética, educación cívica y religión. Ingresamos a un nuevo curso o materia, por ejemplo, el código va a ser 0004. Listo, ingresamos. Materia, por ejemplo, podría ser lenguaje o comunicación lingüística. Descripción vamos a poner todo lo relacionado al lenguaje. Le damos en guardar y de esta forma estamos creando una nueva materia. Listo, podemos editar también. Si en caso hemos oído algo, lo modificamos. Listo, por ejemplo, esto lo voy a modificar. Y queda. ¿Listo? De igual manera puedo eliminar también. Ya, tenemos un buscador también. Por ejemplo, lo voy a buscar religión. Ahí tenemos la materia de religión. Aritmética busco o también por su código. Más rápido, ¿ve? Más rápido. ¿Bien? Me ayuda bastante este buscador. Debe encontrar rápido el curso, ya sea por el nombre o por el código. También por la descripción. ¿Listo? Ahora nos vamos a los estudiantes. Donde registramos a los estudiantes. Bien. El estudiante tiene su ID, nombre y también el nivel grado a la que pertenece. Ya, por ejemplo, vamos a ver el nuevo estudiante. El ID va a ser, por ejemplo... ¿Cómo estamos manejando aquí? El orden ponemos 1, 0, 0. Aquí vamos a poner ya 1, 0, 0, 0. Como 2,000. El sexo va a ser, por ejemplo, masculino. Nombres. Tenemos Javier. Javier. Apeido paterno. Javier. Tito. Apeido materno va a ser caja. Y la dirección, por ejemplo, va a ser Nueva York. ¿Ya? Nivel grado. Escogemos aquí primarias. Primero, secundaria, quinto. ¿Ya? Secundaria, quinto. Aquí no hemos escrito bien. ¿Ya? Esto lo vamos a corregir ahorita. Le damos en guardar. ¿Listo? Entonces ya hemos registrado a un estudiante. Ya con su respectivo nivel grado a la que pertenece. O a la que va a pertenecer. ¿Listo? Y aquí vamos a corregir secundaria. Habíamos escrito mal aquí. Entonces vamos a nivel de grados. Le damos en editar. Y vamos a corregirlo. Secundaria. Listo. Así sería, ¿no? Le damos en guardar. ¿Listo? Entonces ya hemos modificado esto. Si le damos a estudiantes. De igual forma aquí sale modificado. Secundaria, quinto. ¿Listo? De igual forma podemos eliminar. Bueno, podemos editar. Y también tenemos su buscador. ¿Ya? Y así podemos ir agregando más alumnos. Registrando más alumnos. ¿Ya? Sin problemas. Este es el ID o el código del estudiante. Ahí tenemos. Ya. El estudiante entonces en el log hay una opción para ver los resultados de sus notas. Ingresa su ID del estudiante con este código o ID. Y va a ver sus notas. Ya. Ya logremos esa parte también. Ahora vamos a resultados. Entonces el resultado de notas o de calificaciones. ¿Qué vamos a hacer? Le damos a agregar nuevo. Bueno, aquí tenemos uno. Ya por ejemplo código de estudiante. El nombre del estudiante. Raúl Espesa Brías. El nivel grado. La materia. En este caso hay dos materias. El promedio. Por ejemplo, si le damos aquí en el ojito. Vamos a ver dos materias registradas con sus respectivas notas. Ya. Y su promedio también aquí. Los resultados. El ID del estudiante. Número del estudiante. El nivel grado. Primaria primero. El sexo. El código de la materia. Las materias. Y sus notas. Aquí tenemos su promedio. 10 más 5. 21 entre 2. 10.5 o 10.50. Que es lo mismo. Le damos en imprimir. Ahí podemos ver. Y esto como pueden ver bastante bonito. Lo vamos a maximizar. De esta forma se va a ver. En formato PDF. Ahí podemos ver el estudio de estudiante. Tal cual bastante bonito. Código de materia. Las materias. La nota. Por ejemplo, guardamos ya. Guardar con PDF. Le damos en guardar. Bien. Este es el PDF como tenemos que hemos exportado. Ya me dice. No lo vamos a now. Resultado de estudiante. El ID. Todo. Como pueden ver. El nivel grado. El sexo. El código de materia. El nombre de las materias. La nota. Y su promedio. Bastante bonito. Bien. Ver. Sus notas. En este caso solamente tenemos de dos. Vamos a agregar por ejemplo más. A ver. Vamos a agregar nuevo ya. Nuevo. Escogemos el estudiante. En este caso vamos a trabajar con Javier Tito Caja. Escogemos la materia del curso. Va a ser por ejemplo. Vamos a agregar de los cuatro. De religión. Por ejemplo. En esta. En nivel grado. Secundaria. Quinto. Se llevan varios cursos. Entonces vamos a poner sus notas. De todos los cursos. Por ejemplo. Religión 10. Digamos. Vamos a agregar. Ahí se va agregando. El código. La materia. El nombre de la materia. Su nota. Si en caso. Hemos fallado. Podemos quitar. Ahí. Como pueden ver. En el X. Nuevamente seleccionamos. Javier Tito Caja. La materia. Religión. Ponemos su nota. Digamos 11. Agregar. Nuevamente. Otro curso. Va a ser de lenguaje. La nota va a ser. Por ejemplo. 0.9. Nueve. Ya nueve nada más. Otro lenguaje. Va a ser 15. Materia existe actualmente. Ya. Ya habíamos agregado el lenguaje. Entonces nos falta de. Educación cívica. Va a ser 15. Y finalmente nos falta de. Arimética. Listo. Vamos a ponerle un 20. Digamos ya. Un 20. Como pueden ver. Hemos agregado. Las notas. De todos sus cursos. De religión. Lenguaje. Educación cívica. Y aritmética. Su promedio sale. Pues 13.75. Una nota aprobatoria. Le damos en guardar. Listo. Ahí está. Verde. De Javier Tito Caja. Le damos en el ojito. En ver. Ahí tenemos. ¿Ve? Y esto lo podemos imprimir. De igual forma. Ya en formato PDF. Bastante bonito. Ahí está. ¿Ve? Ahí está. Esto ya lo podemos guardar. En formato PDF. Bastante bonito. Lo cerramos a esta. Le damos cerrar. Aquí debemos sus datos también. Por ejemplo. De la que hemos visto. De Raúl Espesa. Brias. Solamente hemos agregado. Dos cursos. Sus notas. Entonces. Podemos editarle. Para agregar más. Le damos aquí. En editar. Aquí. Que sale como un lápiz. Ya. Pencil. Entonces. Vamos a agregarle. Por ejemplo. Aquí solo tenemos dos. Como pueden ver. Agregamos. Por ejemplo. De. Lenguaje. Nos falta. Le ponemos un 13. Agregar. Se agregó. Entonces. Por medio sería. 11.33. Le damos en guardar. Listo. De esa forma. Hemos. Modificado también. Ahora ya tiene tres cursos. Raúl Espesa. Y Javier. De igual forma. Tiene. Cuatro cursos. Con su respectiva nota. Listo. Es el funcionamiento. En cuanto a las. Notas. Ya. Como podemos ir agregando. Notas. A sus cursos. Bien. Ahora vamos a. Este. Salir de aquí. Y vamos a copiarnos. Por ejemplo. El código. El estudiante. 2000. Y 1000. Nos copiamos esto. 2000. Deja mi el tito. Esto es para el administrador. Ya. Para el encargado. De hacer todo este. Todo este proceso. Vamos. Ya desde aquí. Incluso podemos. El administrador. Puede cambiar. Sus credenciales. Le damos. Clic en gestionar cuenta. Aquí puede cambiar. Nombre. El apellido. El usuario. Y la contrase. Si no lo dejan. Así. Ya. Puede cambiar. Aire. En este caso. Está por defecto. Admin. Admin. Vamos a salir. De. De este panel. Administrativo. Y aquí. Una opción. Que dice. Ver resultados. Le damos clic ahí. Aquí nos pide. Ingresar el ID. Estudiante. Entonces. Lo que hemos copiado. Lo pegamos. Y le damos. Clic en ver. Listo. De esta forma entonces. El estudiante va a ver sus notas. Ya. Entonces. El estudiante debe saber su ID. O el código. O su código. Como estudiante. Y va a ver sus notas. Como puede ver. Código de estudiante. El nombre del estudiante. Nivel grado. Materia. En este caso. De cuatro materias. Que hemos puesto sus notas. Respectivas. El promedio. Trece puntos. De cinco. Y ver resultado. Le damos. Ver resultado. Aquí va a ver sus notas. De igual forma. Lo puede imprimir al alumno. Le debe imprimir. Ya. Así como el administrador. Y puede. Guardarlo como PDF. Sin problemas. Ahí está. ¿Ve? Bastante bonito. Entonces. Esto lo pueden hacer. Todos los estudiantes. Mediante su. ID. O código. De estudiante. Listo. Aquí se caja. Javier Tito. Vamos a salir de aquí. Listo. Entonces. Tenemos acceso para el estudiante. O el encargado del sistema. Y también para que los. Estudiantes o alumnos puedan ver sus notas. Sus resultados. De notas. Ya. Bastante bonito. Bien. Y de esta forma. Funciona este sistema bastante bonito. Un sistema de notas de estudiantes. Si hay algo para agregar. También se hace. Ya. Por ejemplo. Tal vez. Alguien va a querer personalizar. De acuerdo a sus necesidades. También se hace. Esto es bastante escalable. Bueno. Podemos ir agregando más funcionalidades. Más cosas. Dependiendo. De las necesidades o requerimientos del cliente. Bien. Entonces amigos. Pues. Eso sería todo. En cuanto a este sistema bastante bonito. Un sistema básico. Pero bastante funcional. Ya. Como pueden ver. Bien. Entonces. Pues. Revisen. También nuestros videos. Que subimos. En nuestro canal. Explicamos de manera completa. Todo el funcionamiento. De todos los sistemas que tenemos en la tienda. Absolutamente todo. Tenemos tutoriales. Tenemos cursos. Tenemos aquí. Pues. La explicación. De todos los sistemas. Ya. De como funcionan los sistemas. De manera completa. Bueno pues. Eso sería todo. Y ya nos vemos.